Los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay le negaron al presidente de Ucrania la oportunidad de hacer una intervención durante la cumbre. Alegaron falta de consenso dentro del bloque. Y el presidente comediante de Ucrania, Zelensky, metido en un problema infinito que ha causado la destrucción de su país, no para de intentar manipular a la opinión pública mundial. En Europa, los fieles sirvientes del imperio norteamericano le prestan siempre altavoz para sus descabelladas ideas. Ha metido a Alemania en un problemasa. Y ahora pretendía que Mercosur, esa organización latinoamericana de países soberanos, también le prestase su altavoz. Es decir, pretendía el presidente comediante Zelensky, aliado de los nazis ucranianos, pretendía llevar su mensaje de odio, de racismo, de incoherencia, de absoluto desprecio a la paz y a la propia dignidad de su pueblo, pretendía llevar un mensaje en el pleno seno del Mercosur. Obviamente, nuestros hermanos latinoamericanos le pudieron el parche, como se dice. Lo pusieron en su lugar. Aquí, Zelensky, no tienes cabida. Anda con tus mentiras. A Washington o a los países títeres de Washington que se creen todas tus mentiras. A Washington o a los países títeres de Washington que se creen todas tus mentiras. En Paraguay arranca la 60ª cumbre del Mercosur, la primera que se desarrolla de forma presencial desde el inicio de la pandemia. Al momento se han celebrado dos reuniones, una entre los ministros de Economía y otra entre cancilleres. Uno de los avances principales es el de cierre del proceso de negociación sobre un acuerdo comercial entre el bloque y Singapur. Los funcionarios también abordaron el posible Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y China, un punto que genera controversia entre los miembros del Mercosur. El jueves, la ciudad de Luque acogerá un encuentro de los jefes de Estado, que esta vez no contará con la presencia de Jair Bolsonaro, según han confirmado las autoridades. Mientras tanto, los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay le negaron al presidente de Ucrania la oportunidad de hacer una intervención durante la cumbre. Alegaron falta de consenso dentro del bloque. Yo la verdad es que de política internacional no sé mucho y puedo entender algunos aspectos que estén ahí como antecedentes de esta guerra, como es la expansión de la OTAN en los países del Este y todo esto. Pero en la charla hay algo que me preocupa y sobre todo me preocupa desde el punto de vista de los derechos humanos, que estamos aquí en la clausura de un curso sobre derechos humanos. O sea, todos vimos que aquí hubo un agresor, hubo una invasión y he oído a Putin en un momento y no he oído nada más de Putin. No sé quién ha sido el agresor y eso es importante desde el punto de vista político, desde luego, pero también desde el punto de vista moral. La segunda cuestión, en una cita final, podemos ver si luego esto está sirviendo para la política armamentística y lo que se quiera, para el negocio, etcétera, pero hay una especie de crítica al envío de armas y qué teníamos que hacer, dejar a los ucranianos, que era una lucha de David contra Goliat, que se defendieran sin ningún arma. Yo en Donosti fui a la primera convocatoria que se hizo aquí en el boulevard contra esta guerra y recuerdo, bueno, simplemente, como había estado en contra, bueno, por lo menos en solidaridad con los agredidos en la guerra de Bosnia, para mí era una continuidad, era un deber moral, político y recuerdo que una chavalita ucraniana dijo, pero no pasa nada porque vamos a luchar hasta el final, etcétera. A mí me daba verdadera pena y hasta vergüenza porque estaba convencida que ni Dios iba a salir en su defensa y en un primer momento, desde luego, me alegré de que Europa se juntara y decidiera enviar armas para la defensa porque todo país tiene derecho a la autodefensa. Entonces, hay dos cosas que me preocupan. Me parece que en todas situaciones es importante saber, con todos los antecedentes que se quieran, quién es el agresor y quién es la víctima, sabiendo que todo es muchísimo más complejo. Entonces, yo necesito probablemente muchísimas claves para entender mejor lo que pasa, pero no quiero perder este norte que me parece esencial, sobre todo en el marco en el que nos estamos moviendo y no se me ha preocupado todo esto, yo no lo he visto claro. Para mí esto, si estoy confundida, quiero saber cuáles son los otros agresores, que hay intereses políticos por ahí, perfectamente. Y podríamos ahondar en el análisis, pero hay una cuestión esencial y es la solidaridad con el pueblo ucraniano, me parece, en estos momentos. Estupendo. Habla usted, como corresponde a un curso de clausura de derechos humanos, y habla usted como diplomático, breado en lo que es la política internacional. La política internacional no conoce moral, ya se lo he dicho, se lo he explicado. Definición que yo estudié cuando tenía como 18 o 19 años, Henry Morgenthal, no ha variado, qué son las relaciones internacionales, relaciones entre Estados en términos de poder. Los Estados Unidos decidieron que querían entrar en Eurasia porque se querían quedar con Eurasia. Y entonces se les ocurrió una brillante idea, aparte del golpe de Estado, una paradoja. Si Rusia no invade, le metemos la OTAN hasta la cocina. Pero si Rusia invade, la vamos a sangrar a Blanc, como dicen los franceses, la vamos a desangrar completamente. Y en esa historia se metieron, ahora ya no tiene arreglo. Se voy a contar de otra manera distinta. Ustedes que son de derechos humanos, a lo mejor un día van a Irak, bueno, ahora ya no, pero bueno, antes, a lo mejor ahora también, bien. Y visitan ustedes un pueblo en el que han estado los del ISIS, o los del Daesh, no sé muy exactamente, bueno, uno de estos terroristas, ¿no? Y contemplan ustedes imágenes terribles. Contemplan ustedes, pues a una señora cristiana que se ha suicidado ella y sus cuatro hijos, con sus cuatro hijos pequeños, para que no la violen, para que no torturen a sus niños y los maten de mala manera, ¿no? Y entonces usted y yo pensaríamos que los malos son los del Daesh y los de esto, ¿no? Y la pregunta que yo le haría a usted como diplomático sería ¿Y si no hubiera habido invasión, se hubiera producido esto? Esa es la pregunta, invasión americana. Esta es la pregunta, y esto es lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si cuando Tselik le dice al otro día que se acaba la NATO y tal, si vamos a seguir con ella, y le dice, y le dice, vos padre, hombre, por fin, por fin nos vamos a apoyar en los políticos y por fin vamos a hacer una obra de ese empatio unida, no estaríamos aquí. Simplemente con que hubieran aceptado el que Ucrania fuera neutral, nada más, no han querido. Le han puesto esa tesitura, y el otro ha dicho que es vital para mis intereses el que esto no siga así, y lo invado. Lo mismo que Estados Unidos en el 62 le dijo a Cuba, pues vamos a una guerra mundial. No, iban, iban a una guerra mundial. No sé si sabe usted la historia. En el 62 descubren los aviones americanos que hay misiles en Cuba. Y entonces los Estados Unidos bloquean la isla y dicen, bueno, no vais a pasar. Y así parece que está la cosa entre que sí, que si no, que si no, que si. Entonces Robert Kennedy, que es el hermano de John F. Kennedy, va a casa, son las 11 de la noche, y vuelve a casa. Pero, tienen la ocurrencia de decirle al chofer, pasa por la embajada de la URSS, a ver cómo están, y pasan, miran, y que ven, que por la chimenea está saliendo humo, están quemando la cifra. Joder, vuelve el tío corriendo a la Casa Blanca, dice, tío, que vamos a la guerra, vamos a la guerra. El otro habla con este, con Eisenhower, y dice, pues hay que ir a la guerra, bueno, pues ya veremos. Y entonces a Adelaide Stevenson, que es el vicepresidente, que todo el mundo consideraba una persona muy inteligente y muy capaz, se le ocurre un compromiso de última hora. Y es, vosotros os lleváis los misiles de Cuba, y nosotros no hacemos nada, pero dentro de seis meses os prometemos, esto es un acuerdo entre caballeros, que quitamos los cohetes que tenemos en Turquía. Nos quitaron. Cuando John F. Kennedy más tarde le dijo, y hubiera estado usted dispuesto a ir a la guerra nuclear, y dice, sí. O sea, sus argumentos son hermosos y propios de este auditorio. No tienen nada que ver con las relaciones internacionales. O sea, es otra cosa. Es otra cosa. Yo lo respeto, me parece muy bien. Y seguro que seríamos amigos en la vida normal y tal, ¿no? Pero es que esto es otro nivel, es otra cosa. Y estoy hablando de relaciones internacionales y estoy hablando de moral. Las relaciones internacionales no conocen moral, ni por parte de Rusia ni por parte de Estados Unidos. Ya han visto ustedes las declaraciones de Truman. Tienen que sufrir mucho más. Habían perdido 20 millones. Hay que sangrarlos hasta el final, etc. Es que no hay, no. Es Estados Unidos, los que de los buenos. Las relaciones internacionales, si fueran lo que usted dice, esto sería angélico. Pero no es angélico. Lo siento. Llega usted manifestándose. Diga usted que el asesor, el agresor es Putin. Hay mucha gente que piensa en lo suyo. Pero en este tipo de eventos siempre hay tres grandes campos. El primero es el de la gente normal y podríamos decir las personas con conciencia moral que podría ser usted y otras personas parecidas. El segundo, que es el de la gente como yo, que sabe de qué va esto y se lo explica a ustedes por mejor o peor fortuna, de manera muy limitada, muy resumida. Como me ha recordado este señor, que efectivamente yo no he podido contar todo lo que está pasando. Bien. Y la tercera es lo que opina la clase política. Claramente, en el caso de Estados Unidos, se han ciscado absolutamente en el parecer de sus mejores especialistas. No han hecho caso a nadie. O sea, han hecho lo que han querido. Y los resultados son estos. La pobre Ucrania, perdida y escogida como ariente para entrar en un sitio absolutamente inútil que es Eurasia, porque hoy Eurasia no pinta nada. Lo que pinta de verdad es China. Pues ha quedado destruida. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Y la Ucrania que hemos conocido me parece que nunca volverá. Creo que va a terminar en un proceso de balkanización. No me atrevo a decir que pueda suceder, porque, por ejemplo, Polonia, que se supone que es de los nuestros, ya ha pedido Kaliningrado. No sé si se han ustedes cuenta de la gravedad. Es que volvemos a los sudetes. Los sudetes no es que Putin se queda con Crimea. Los sudetes es que está pidiendo Polonia para Kaliningrado. Yo no sé cómo hay esto. Sinceramente, no sé en qué pueda terminar. Tampoco sé lo que va a pasar con Odessa si van a seguir por el oeste y se van a presentar en Transnistria. Que esto sería el acabose. No sé qué decirles. Sobre todo es que no sé mucho. Porque ni unos ni otros hablan. Yo todavía, hasta ayer, hasta hoy, que se ha perdido el contacto entre los que estaban dentro de la ceridad postal y la dirigencia de Kif, yo no sabía si eran los últimos de Filipinas y estaban dispuestos a morir todos ahí hasta el final. O si es que querían salir de allí a cómo ir al lugar. Porque los lunes era que estaban defendiendo y que Mario Pol no caía y el martes aparecía el número 2 del batallón Azov y decía, sáquennos de aquí, que se está muriendo la gente. Aquí tengo gente con movilidad reducida, niños, tal. No tenemos comida ni bebida. Y al día de hoy, yo, pues no sé lo que... No sabía lo que pasaba allí. Y como escuché con gran sorpresa el otro día en Euronews, una niña, como 14 años, 15, ¿no? Empezando a vivir. Y decía, papá no ha podido venir con nosotros. Hablaba ruso. Papá no ha venido... Pues no ha podido venir con nosotros, porque claro, es un hombre y tal. Estoy aquí con mamá, pero echo mucho de menos a mi colegio, echo mucho de menos a mis amigas. Bueno, yo ya ven, hablo ruso y tal, pero en Odessa está prohibido el ruso. Me quedé Odessa, pero es una ciudad rusa toda la vida. ¿Cómo es que han prohibido el ruso? ¿Qué es eso? Y de ese testimonio me enteré que había prohibido el ruso. Me enteré, como me he enterado. Bueno, esto ya lo sabía de antes. Pero que estaba evidentemente preparando una ofensiva. Esto es evidente, que Ucrania estaba preparando una ofensiva. Esto es clarísimo. Y que, claro, está armada por Estados Unidos 5.000 millones de dólares para ese país. O sea, es brutal. Entonces, respeto lo que usted dice. No me sorprende en absoluto. Es lo que piensa incluso mi familia, donde estoy considerado poco menos que como un jejiscán. Y siento mucho tener que desengañarles. Habían ido aquí. Y sí, lo comprendo. Es que tengo que decírselo yo. Les ruego que me disculpen si rompo su inocencia. Pero los reyes son los padres. ¿Qué quiero que les diga? Es lo que hay. Como cuatro o cinco días antes de la invasión, Putin dijo, vamos a ver. Lo que yo quiero es que estos tipos no entren en el auto y se declaran neutrales. Y salió Blinken y dijo, nos reafirmamos en esa política del open door. Puede entrar y que haga lo que quiera. A partir de ese momento, en mi modesta opinión, como diplomático, estaba, no digo que esté justificado y no justificado, en relaciones internacionales, lo normal es que invada y punto. Como estaba dispuesto a hacerlo Kennedy con Cuba. Igual, lo mismo. No hay diferencia. O sea, mis intereses vitales marcan que no quiero, considero que es una amenaza a mis intereses vitales el que este señor entre en la NATO y siga siendo un parte de Occidente porque está muy cerca, porque tiene muchos kilómetros cuadrados, porque está en mi frontera, tal. Y es que no. Y si el otro dice adelante, pues el otro invade y punto. No ha lugar con situaciones morales. Es lo que están queriendo. Que nosotros ahora entremos en lo moral y no solamente le sangremos todo lo que podamos físicamente, sino también moralmente. Pero es que no tiene sentido. Porque nos hemos quedado solos. Es decir, aparte de Canadá, Estados Unidos y Europa Occidental, parcialmente Japón, hay Australia, claro. No tenemos a nadie. Es que la convicción moral de la humanidad no está con nosotros. Es lo que hay. Por Dios. Bueno, la culpa de eso es nuestra, claro, porque hubiera sido lo normal hacer caso a Kissinger y hacer caso a Brezinski, que por mucho que odiaba a Rusia, dijo que no, bajo ningún concepto, Ucrania debería de entrar en esto. Nunca, jamás. No le hicieron caso. Entonces, bueno, pues pasa lo que pasa. No tiene mucho sentido. Es que son dos cosas distintas. Hay un agresor. No, no hay un agresor ni nada. Eso es una cuestión moral. Es un señor que considera que sus intereses vitales están en juego y los defiende invadiendo. Vamos, que es lo que hizo Kennedy, porque Kennedy luego daba entrevistas. Yo hubiera ido a una guerra nuclear, antes mi obligación es defender la seguridad del pueblo americano. Y yo creía que si había cohetes tenía que intervenir. Y si hubiéramos ido a una guerra, pues vamos a una guerra. Si es lo que hay. No le den vueltas. Esto ya sé que es, suena provocativo. Pero, pues la próxima vez, quizás, Juan, pues buscáis a alguien que haga relaciones internacionales, que no haga relaciones internacionales, porque hay que tener mucho valor para clausurar un curso basado en valores morales. Esto es poder. Te repito, no se me olvidó la definición de Henry Morgenthau cuando yo era estudiante. Relaciones entre estados definidas en términos de poder. Caracas denuncia el papel de Estados Unidos en el reciente ataque contra un gaseoducto en el país. El primer vicepresidente del partido gobernante, Diosdado Cabello, recordó que anteriormente ya capturaron a ciudadanos estadounidenses que pretendían atentar contra las instalaciones petroleras. Actividades que calificó como parte de la política de Washington. Venezuela no es el único país del continente latinoamericano en denunciar las actividades desestabilizadoras de su vecino del norte. Mientras en Estados Unidos ven con preocupación que disminuya su influencia en la región. Sin embargo, los métodos que utiliza para mantenerla no siempre corresponden con los objetivos declarados de llevar el bienestar y seguridad a la gente. Analizamos esto ahora mismo con Galo Fernández. Cuéntanos más. ¿Qué tal, Chauvin? Bien, desde Estados Unidos se muestran preocupados por esta creciente influencia que están teniendo China y Rusia en América Latina. Una región agregan rica en recursos y entonces es cuando tal vez la propia América Latina tendría que empezar a preocuparse. Vamos a ver algunas citas de los medios para tratar de entender de dónde es que viene este despertar de cierto instinto paternalista de Estados Unidos. Por ejemplo, Financial Times dice la importancia de América Latina en la política exterior de Estados Unidos sigue dolorosamente baja. The Washington Post dice mientras América Latina abraza la nueva izquierda Estados Unidos podría quedarse atrás. Es decir, que Estados Unidos debería darle más lugar en su política a América Latina y en caso de no hacerlo sería un error estratégico. Y además no debe perder de vista dice este nuevo giro a la izquierda que se está dando en la región. Pero bueno, entonces veamos cómo es que podría hacer Estados Unidos, qué decisiones, qué gestos, qué acciones tomar para que esta preocupación no puedan hacer algo con ella. Entonces, vemos por ejemplo, Estados Unidos debe considerar el fortalecimiento de la democracia en toda América Latina como prioridad para su seguridad nacional. Es decir que, según Estados Unidos, los problemas en América Latina empiezan cuando Estados Unidos no se involucra lo suficiente y entonces aparecen agentes externos como ellos llaman a China y Rusia que, bueno, pueden inmiscuirse en esta región. Vamos a escuchar ahora entonces a Laura Richardson, comandante en jefe del Comando Sur que detalla las razones de tanta preocupación y además nos dedica algunas palabras también. Las razones de la guerra. Las razones de los Estados Unidos que están los Estados Unidos y la guerra, la guerra de la guerra, y la guerra de la guerra, y la guerra de la guerra, y la guerra de la guerra. y la guerra de la guerra, espanol, Sputnik Mundo, un 30 million followers en Rusia o en social media. Yo, creo, esto es muy concernant. Un gran problema. Tenemos muchos importantes elecciones que se hagan o que sucedan y tenemos que continuar a quedarse involucrados y preocupados con esta región. Y ahora, precisamente como decía, vamos a escuchar a John Bolton, que es ex asesor de seguridad nacional de Trump, explicando todo el trabajo que implica ingeniar estos golpes de Estado. Bueno, como si nada lo dijo, ¿no? Total normalidad. Ahora, para ir cerrando, vamos a ver entonces y vamos a evidenciar cómo es que a veces parece que a Estados Unidos, a América Latina, de cualquier manera le queda chica y entonces va un poquito más allá. Dice Joe Biden, el presidente estadounidense, quiero dejar claro que podemos seguir siendo líderes en Medio Oriente y no crear un vacío que llenen China y o Rusia. Otra, el futuro de la economía del siglo XXI se escribirá en gran parte en la región del Indo-Pacífico. Nuestra región, dice, ahí vemos de nuevo que en lugar de ayudar o de cooperar, hablan de liderar Oriente Medio y a la que llaman su región, hablando de la región del Indo-Pacífico. Es decir, un discurso este que parece traído, recuperado de décadas atrás, algo que tampoco sorprende tanto teniendo en cuenta la edad del presidente Joe Biden. Bueno, y China, dijo que este no es un vacío, que se gobiernan solos, que no necesitan a nadie. Vamos a analizar mucho más. Tenemos acá en directo a Sebastián Salgado, analista geopolítico y docente de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata en Argentina. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos su opinión acerca de este interés inusitado de exportar su democracia y libertad a América Latina desde Estados Unidos. Hola, María Isabel, un gusto saludarte a vos y a todos los colegas ahí en RT. Bueno, tal cual ustedes compartían el informe, pareciera que John Bolton quedó cansado de dar golpes de Estado en América Latina durante su trabajo como asesor de seguridad durante la presidencia de Donald Trump. Lo cierto es que no hace falta ese tipo de reconocimiento y cuál ha sido el rol histórico del gobierno de los Estados Unidos para con América Latina. Conocemos en detalle lo que fue el Plan Cóndor que durante el contexto justamente de lo que se conoció como la Guerra Fría generó decenas de miles de muertos en América Latina tanto militantes políticos como activistas o simplemente estudiantes. Por eso esas estelas de la represión estadounidense articulada en esta región todavía están presentes y en ese sentido creo que hay un movimiento lógico a través del cual América Latina empieza a buscar otro tipo de socios que históricamente hayan respetado los derechos humanos las políticas locales como son justamente Rusia y China. Es evidente que este acercamiento de la República Argentina junto con la República Islámica de Irán al movimiento de los BRICS es un movimiento geopolítico extremadamente importante y que puede llevar con sí a otros países de la región. Evidentemente hay un nuevo juego geopolítico en el cual los Estados Unidos no termina de asumir cuál es su rol específico y en los medios de comunicación tal cual la asesora del Comando Sur para este hemisferio hablaba preocupada sobre la presencia de RT hay que decir que RT es uno de los principales señales internacionales en la televisión digital lo cual es un organismo estatal de difusión de contenidos internacionales en el cual RT está desde el año 2014 que intentó ser sacado durante la presidencia de Mauricio Macri y que ahora está sufriendo nuevos embates políticos para tratar de completar la censura a los cuales lo están sometiendo. Sebastián Galo te saluda Bolton reconoció así abiertamente como habían planificado golpes de Estado y cómo es que esto puede ir de las manos con las ideas la política estadounidense que dicen ellos ser tan democráticos y tan apegados a las reglas y a los derechos. Hola Galo el gusto saludarte también. Bueno es parte de esa hipocresía de la doctrina Monroe de la zanahoria y el garrote a la cual ellos han acostumbrado su política exterior hacia esa región ni siquiera reconocen las divisiones políticas que tenemos en América Latina ven los recursos naturales que aquí existen y lógicamente conociendo su historia se refriegan las manos con tal de tener presencia en este hemisferio y buscar lo que ellos consideran materias primas. Evidentemente ese mundo ha terminado para nuestra región el intento que el propio John Bolton reconoció que intentaron dar en la República Bolivariana de Venezuela en el 2018 y 2019 fracasó porque existe una unidad diferente y lo vimos en el último desfile del 5 de julio en Caracas a los soldados de Venezuela cantando de que están listos para recibir a las tropas estadounidenses con armamento ruso entonces me parece que este tipo de giros están siendo tenidos en cuenta y están de alguna manera llegando tarde a lo que es una nueva reorientación de esta parte del hemisferio para con los países que de alguna manera están dispuestos a llevar una relación de respeto con los gobiernos latinoamericanos Sebastián muchísimas gracias por todos estos aportes y Galo por el informe gracias en México un juez detiene la extradición del capo Rafael Caro Quintero detenido el pasado viernes al señalar que el proceso no puede producirse sin un juicio previo y es que justo después de su captura Estados Unidos demandó casi de inmediato la entrega del narcotraficante pretenden acusarlo en suelo estadounidense de tortura y asesinato de un agente de la DEA en 1985 lo que atribuyó el avance de esta operación a un trabajo conjunto la afirmación fue minimizada por el propio presidente López Obrador Pamela Kivek ha indagado en el tema el gobierno mexicano ha asestado duros golpes al narcotráfico en este mes de julio el último ha sido la detención del capo mexicano Rafael Caro Quintero es decir uno de los 10 hombres más buscados por los Estados Unidos no hay que olvidar que esta detención ocurrió apenas días después de que el presidente López Obrador y su homólogo Joe Biden se reunieran en los Estados Unidos de acuerdo con expertos en política no existen las casualidades por lo que esta detención aseguran no fue una coincidencia algunos le damos una lectura de que el gobierno norteamericano ya está un tanto frustrado del desorden que hay en México y que pues bueno en este contexto de inestabilidad en Ucrania el gobierno norteamericano no se puede permitir que su patrio trasero que es México esté en una situación de desorden y en ese sentido Estados Unidos necesita proyectar fuerza y unión en Norteamérica ante estas declaraciones el propio presidente aseguró que todo ello eran meras suposiciones nosotros nosotros somos un gobierno independiente autónomo y actuamos de conformidad con nuestra constitución y con nuestras leyes ya no es el tiempo de que se arrodillaban los presidentes si había algunos que lo hacían coincidencia o no lo que es una realidad es que hoy existe una auténtica cruzada que ha arrancado el ejército en contra de los cárteles mexicanos y en particular el de Sinaloa tan solo en el mes de junio 71 narcolaboratorios fueron encontrados y desmantelados del mismo modo fue localizada a una narco bodega donde 543 kilos de fentanilo fueron confiscados así como 138 mil kilos de precursores químicos poco más de 555 kilogramos de metanfetamina y 31 kilogramos de cocaína convirtiéndose así en el decomiso más importante en toda la historia de la nación aunado a estas cifras las corporaciones militares han asegurado más de 770 laboratorios clandestinos tan solo en el estado de Sinaloa en lo que va de la actual administración sin embargo y a pesar de la lucha existe la preocupación de la velocidad con que los cárteles pueden instalar nuevos laboratorios clandestinos es una estrategia que no ha sido demasiado efectiva no solo en México también en Colombia hay un problema muy similar porque al final conforme destruyes un laboratorio pueden surgir 5 o 6 más no requieren de una infraestructura demasiado complicada esta lucha de las fuerzas federales contra el narcotráfico podrían ser hoy la mayor evidencia que México tiene al mostrar que está poniendo de su parte para cumplir una de las peticiones más insistentes del gobierno estadounidense que es precisamente evitar que drogas sintéticas lleguen a su nación y con ello este país tendría todas las licencias para exigir que sus solicitudes en torno a temas migratorios también sean atendidas de la ciudad Gracias por ver el video.